El contenido de este canal puede incluir material no apto para menores de edad. Se recomienda discreción. Hola, yo soy Lex Ortega. Esto es... El H.C. Toys Horror & Collectibles. Samuel Thomas Wilson, mejor conocido como Falcon, es un personaje creado por Stan Lee. Este personaje fue introducido en el cómic Capitán América 117 en septiembre de 1969. Y tras la jubilación de Steve Rogers, Wilson se convierte en el nuevo Capitán América y líder de los Avengers. La biografía de Samuel Thomas Wilson es muy interesante. Hay muchos temas sociales que rodean al personaje. Uno de ellos, por ejemplo, es el contexto hereje tras venir de una familia muy religiosa. Su padre, Paul Wilson, era un ministro protestante. Cuando cumplió 16 años, se negó a unirse a la iglesia, creyendo que sus padres, profundamente religiosos, eran ignorantes por su fe. De igual forma, en su adolescencia, tuvo varios encuentros con el racismo. El sobrino fallecido de Falcon, Jim Wilson, que alguna vez fue compañero de Hulk, fue uno de los primeros personajes de cómics VIH positivo. Falcon descubre sus poderes en Río de Janeiro, tras crear un vínculo muy estrecho con un halcón de plumaje rojo, al cual lo llama Red Wing. El villano Red Skull usa el cubo cósmico para conectar a Sam Wilson y Red Wing por un enlace mental, y es así como ambos se convierten en aliados del Capitán América. En el MCU o Marvel Cinematic Universe, Red Wing aparece como un dron. El mercado informal mexicano, lanzó a la venta la figura de Falcon correspondiente al MCU. Esta figura tiene esculpido único. Mide aproximadamente 12 pulgadas. Tiene 8 puntos de articulación. Y cuenta con varios accesorios. Esta es mi versión Re-Paint de la figura Butler hecha en México, de Falcon del MCU. Este tipo se puede observar el riesgo EFT mismo. Dentro del são aeronave, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.